Amo las series y las telenovelas. Lo malo es que antes tenía que salir a filmación o a fotos, obvio, me lo perdía. Por eso contraté Sky Plus. El equipo de Skype, donde además de recibir los canales que a mí me gustan, puedo programarlos, grabarlos y verlos cuando yo quiera, sin perderme de nada. Recuerda, Sky más grabación es Sky Plus. Antes me perdía los programas que necesitaba ver para mi trabajo. Ahora tengo Sky Plus y puedo grabar hasta 120 horas de programación. Y si están pasando dos programas a la misma hora, puedo grabar ambos. Y si alguna escena me interesa, puedo poner pausa, regresarla y volverla a ver. Recuerda, Sky más grabación es Sky Plus. Por tecnología como esta, es que prefiero Sky. ¿Saben qué? Me encantan los deportes, sobre todo el fútbol. Así que para no perderme ningún partido, contraté Sky Plus. El Sky, que aparte de pasar todo el fútbol, graba los partidos que yo quiero. Todo aquí, en una misma caja. Donde ves y grabas, grabas y ves. Recuerda, Sky más grabación es Sky Plus. Te lo repito o ya lo grabaste. ¡Suscríbete! ¿Qué me encanta de Sky Plus? Que puedo grabar y ver mi programación favorita de Sky cuando yo quiero. Y por solo 99 pesos adicionales al mes. Con Sky Plus no hace falta internet, como en otros sistemas. Ya que en una sola cajita recibo la señal de Sky. Y grabo con solo apretar un botón. Así de fácil. Recuerda, Sky más grabación es Sky Plus. Está increíble el aparatito. Y a ese precio, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!